Por eso es de que estaban solitos y venía aquí cuando recién venía. ¿Ya lo borraste? No, yo no borra una. ¿Qué? Es que ahí están haciendo unos retos. Mira, ahí aparece tu teléfono. No, él me dijo que lo buscara aquí, por eso él me lo compartió. O sea, él me dijo que lo buscara porque ahí hacen unos retos. Vaya, si él se lo compartió, mire. No hombre, o sea, él me dijo cómo se llamaba y lo buscamos aquí porque él no tenía internet. Espérese, espérese, vamos a buscarlo aquí. ¿Ya no se lo de? Vale. ¿Qué sí? O sea, aquí si no... Yo no le he compartido nada. Yo no tengo nada eliminado. No, si no le he compartido nada. No tengo nada eliminado. Es negro, ¿sale vos? No hombre, es que eso es... Ya me dio miedo ustedes. Si quiere toca, Carmen. Ay, no. ¿Hacia él? Entonces por eso me viene usted con los chismes. ¿De qué? De la Arnold. ¡Mi huevo! Ese día las patojas dijeron que ellos andaban como aruñados. El negro. Ya que son salvajes. Y primero andaban así, ve. Y ahora andaban así. Ya tiene días. Sí, 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 sí. Habíamos dicho que sí, ellos dos andaban bien pegaditos. Siempre andaban secreciéndose. Ay, no, pero nosotros sí, porque los 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 trabamos. Sí, los trabamos. Pero ya después, no sé qué fue lo que pasó, porque surgieron problemas y después cada quien por su lado se separaron. Así fue a que ya se acuerdan los ojos. Sí, igual como se los oteran. No, no, no. O sea que entre el Arnold y el Neko o algo se pelearon y se alejaron. O sea que sí. No, no, no. Esa mira no es así. No, no. Escúchame, Paz. Esa es la que pasa. No, lo que dice la chiqui con Arnold y el Neko. Se anda algo. Andan ver. Lo que pasa es que miran un like. Un like. Ustedes están cambiando el tema. No, eso salió. ¿A qué haremos eso? Por eso los dos estaban muy unidos. Los dos me le bajan. Hasta luego me le bajan. Porque miramos eso, rey. Ahora ya que la chiqui habló, esperate, solo voy a buscar una captura. ¡Ven, no! ¡Ven, no! ¡Ven, no! ¡Ven, no! ¡Ven, no! Voy a buscar una captura. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. No, voy a buscar una captura. Para las caramotas de Arnold. Las chinas brincaronando ahí mucho. Ay, no. Estamos muy bien. Neco, Neco. No puedo. No tengo tiempo. Ahí va la Carmen. Bueno, va. Neco. Hola. Oye, por favor, una captura. Espérate, voy a buscar el cómo se llama. Va. Ya ves chiqui, ahorita la chiqui se asustó, mirá. Yo no. Porque yo estaba diciendo de que los dos se llevaban bien porque miraban un like, pero no sé. No sé. Ahí no puedo decir si es de Telegram o no sé. Va que siempre andaban juntos mirando eso, pero no. Bueno, si yo no es Telegram, si quieren su modelo. Ah, Telegram se pasan viendo. Mira, mira pues. Usted no hable que aquí todos miran Telegram de los hombres. Yo miro pornografía. Yo miro Telegram. Ahí saben. Raúl, mira Telegram. Raúl, mira Telegram. Ya tengo. Vaya, mira pues. Nosotros nos escribimos por Telegram. Tenemos un grupo. Ah, está bien. Miren pues, miren pues. Yo tengo Telegram. Dejen que hable Arnold. Y el Arnold dice que va a aclarar y después no aclara nada. Vaya, Arnold. Dejenme lo que hago. Shhh. Miren pues, miren. Una persona escribió y me dijo, Arnold fijate que tengo una duda. Y te voy a mandar una captura. Me dijo. Vaya. La chiqui dice que nosotros nos llevamos bien con el Neko y que no sé qué. Y que no sé cuándo. Neko ponete aquí mira papá. Neko graba porfa. O china graba. O china por favor. Ajá. Vaya. Ahora bien. Dicen la chiqui de que yo me ando bien con el Neko y que no sé qué. Y que no sé cuándo. Se llevaba. Pero. De la propia boca de la chiqui salió. Y se lo contó a una persona. A una suscriptora. De que a una suscriptora. De que ella le gusta la colocha. Sí. Y hasta una captura me mandó. Dicen. Chaparrita le tiene la chiqui a su Facebook. Yo no voy a mentir. Ajá. Eso sí es verdad. Chaparrita. Entonces dice. La suscriptora le mandó. No te llaman la atención las mujeres. Bueno son muy hermosas. Y sí. Aunque me gusta mi compañera de trabajo. Pero él dice que quiere trabajar. Y dice. Y yo me he dado cuenta porque. Porque dice la colocha. Sí. La colocha es bonita. No. Pero ahí sacó el tema de él. Ajá. No. 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 Incluso esa persona también le escribió a la colocha, mire colocha lo que dijo Chiqui. Y la colocha, que le pusiste a la colocha? Que si te gustaba. Que si me gustaba a la Chiqui. Había un problema le dije yo. Bueno, le hacen un beso pues y todo. Pues si, pues si, le hacen un beso. ¡Ay la colocha quiere! Las amigas que se besan es la mejor compañía. Es que nosotros siempre nos llevamos bien. Hasta la Chiqui. Hasta besame Pepe. Si, yo beso. Ustedes me han dicho que le den un beso a la colocha. Y yo le digo a la colocha, colocha me un beso demuestre a los güiros que si nos gustamos. Vaya délele su besito, pues demuestren va. Palabra. ¿Dónde lo quieren? Hueso. No quieren aceptarlo, pero a ella sí le dicen. O sea que el grupo qué chilero es un grupo de lesbianos y huecos. Palabra. Todo lo tal vez es hueco o no. A veces, no todos los días. Todo lo es hueco o no. Es que mira, pues yo estaba diciendo de que Arnold y Neco se llevaban bien. Sí, de la nada hubieron roces. Ah. Porque hoy. Rosones. Nada de nada. Hubieron rosones. Hubieron roces por los problemas que aclaramos aquella vez. Pero si aquí lo malinterpretan o quizás entre ellos de los que dicen son así más es diferente. Lo que pasa en los videos se quedan en los videos. Sí. Sí. Lo que pasa es que ustedes ya lo sacan de fuera de los videos. Aquí lo están sacando de fuera de contexto. No, aquí ya lo están sacando. Lo están malinterpretando. No, aquí lo están sacando de fuera de contexto. Tienen que caer en los videos porque si yo me lo tomo personal. ¿Qué va a pasar ahí? Va a salir fuera de video. Vaya, aquí ya están fuera de video. Imagínate si yo me tomara personal los chismes. ¿Qué pasaría? Vaya, ya hubiera quitado a la chica y a Jorge y a todos los que han hablado de mí. A cabales, así es cierto. Pero yo no me lo tomo personal. Esos son temas. Sí. El que salió el tema, ¿sabes por qué, jefe? Desde que vino el Arnold, él estaba modelando aquí así. Y le empezó a modelar a la Carmen. No, le empecé a modelar. Está bien, pues, si me equivoqué. Pero vino... No, no, no. Es que todo empezó por eso. Y ahorita supuestamente que yo dice que le vine a chismosear a la Gabi. Dice que porque a mí me gusta el Arnold. Lo que yo estoy peleando al Arnold es mi huevo. ¿Por qué es cierto? Vaya, entonces a la hora que se le chufla el Arnold. Cuando estén haciéndola y te vas a dar cuenta. Vaya, entonces no querés nada. Por eso ya, Nico, ya no andás ya diciendo cosas ya. Lo que pasa es como... También lo que dijo el otro individuo de allá de... El día que hicieron el problema, ¿verdad? Por eso se cree que sí son algo ustedes con el nexo. ¿Usted considera que es cierto? Ah, pues yo sí. Bueno, haga sus pruebas entonces. ¡Ja, ja, ja! Pues sí, va. Vaya, yo no necesito darle pruebas a nadie también. Que no es cierto, va. Pues sí. No, de verdad, ya no es cierto. Mira, pues... Ya se enojó. No, si la Carmen insinúa que es cierto. Ya se enojó, va. No, pues por eso como ustedes dicen que sí es cierto. Y se suponía que vos sos el más chismoso, va. Vos sos el que está a cargo del grupo de chismes, pero no hacen nada de controversia. ¿Qué les pasa? La Carmen dice que a nosotros nos gusta dar como pareja, va. Que si ella quiere que intente con cualquiera de los dos, vamos a ver si... Que no estoy interesada en usted. No, usted está diciendo que nosotros somos gay, ¿no? Usted lo está enseñando, Carmen. Usted aseguró hace ratitos también. Sí lo dije, pero por la forma en que van a andar. El árbol, se supone que ustedes son el grupo de los chismosos. Para eso fue creado, va. Pero de chismes no hacen nada. El árbol, cualquier cosa ya está enojado, va. Exacto. ¿Y por qué no hacen lo que les corresponde? Yo hago lo que me corresponde. Yo hago lo que me corresponde. Yo hago todo lo que se me alcance. Sí, porque se fue de culito cuando la Aurora empezó a grabar ese tema. Imagínate. No. No, yo no me enojé tampoco. Por ejemplo, la colocha sabe a lo que venía, ¿sí o no? Ah, sí. La chila sabe a lo que venía. Yo igual me leo a todos. La chila sabe a lo que viene. El neco también. Lo que pasa es que... Lo que pasa es que no... Principalmente no debemos de tomarnos a personal o a pecho personal, como yo digo, los comentarios, va. Porque ese es el objetivo, crear controversia, ¿sí o no? Entonces, principalmente no debemos hacer eso. Eh... Segundo, que no debemos de sacar las cosas que pasan dentro del equipo de trabajo para otro lado. Ni en las redes sociales, personales. O sea, todos los temas que se llevan aquí dentro del equipo de trabajo, aquí se deben de quedar. ¿Va? Entonces eso, pues... Debemos de respetarlo. Y aparte, lo que pasa en los videos... O sea, de modo que porque el Jorge se inventó un chisme... Terminamos de grabar y yo ya no le voy a hablar o... O de pronto... Lo despido, ¿va? Lo despido. Lo despido. Lo despido. Lo despido. Entonces ahí yo ya estaría tomándome a pecho personal lo que está pasando. Pero si nadie toma a pecho personal, nada. Hay una de las cosas que siempre he dicho, mira, el chico dice que te enojaste ahorita. No, yo no me enojé. Yo siempre, cuando grabamos, después nos hablamos y ya. Hay una de las cosas que yo siempre he dicho, que lo que se hace en el trabajo, pues en el trabajo se queda. Y hay cosas que lo malinterpretan también, va. Es una de las cosas. Pero hasta acá, igual yo no estoy enojado, va, de que vengan y me digan de que... De que a mí me gusta la paca y si me gusta, que es mi vida. Es guay, yo no me enojo que digas yo. Es lo primero, es mi vida. Con que no te dejes de nuevo por allá. Exacto, con que no me violen es todo. Y si me van a violar, que me violen con mi gusto. Si así fuera. Yo acepto las... Yo acepto las cosas, va. Pero yo no voy a venir y me voy a molestar o voy a venir a sacar lo personal. ¿Cuándo le guste a la persona? Yo voy a venir a sacar lo personal con el trabajo. Con que estés guapo, que estés violando. Exacto. Y tenga piso. Y tenga piso. Y a veces cuando no tenga piso están guapas. Y tenga tupe. Así como él. Carlos dice. No, es mi jefe. Es una falta de respeto. Es una falta de respeto contra el jefe. Ay. Si entonces... Ya se aclaró todos que no son gay supuestamente. Pues si, de que rato le íbamos diciendo. Pero... Tenía un chimador ahí buscando. Si es un live, vos también lo miras, no es el pajero. Ay Dios. La mayoría, sí. Yo te la miro. Donde agregas, o sea, cuando salen los lives y hacen retos y batallas. ¿Quién no hace retos y batallas? A eso le llaman así. Yo. Así se llama el que hace los... O sea, hace live y agrega las... ¿Cómo se llama? Hacerle este... Batallas. ¿Está bueno jóvenes? Vamos a... Vamos a...